Amigos de la Supercadera Galavision, un placer saludarlos desde la Arena Coliseo. Aquí aparece el rudo estrafalario, el rudo de Monclova, Jerry Estrada, alumno de Alberto Mora, una de las jóvenes figuras de la lucha libre profesional mexicana, unos 78,85 kilogramos de peso. Este es el rudo extravagante, unido con el campeón mundial de peso welter de la RWA, Fuerza Guerrera, originario del Distrito Federal, alumno de D'Angelo, unos 70 de estatura, con 80 kilogramos de peso. Este es el monarca universal de peso welter de la NWA, complementados con el hijo del gladiador. Estilo rudo originario del Distrito Federal, alumno de Pedro Nieves, unos 72 de estatura, con un peso de 83 kilogramos. Lucha en fabulosos relevos australianos para enfrentarse al cachorro Mendoza, originario de Mezcala de la Asunción, Jalisco, con 15 años como profesional, alumno del Diablo Velasco. Tiene una estatura de 1,72, un peso de 92 kilogramos. Este cachorro Mendoza, ex campeón de peso medio. El hermano de Ringo Mendoza, este es el gran cachorrito, que irá asociado en esta grandiosa lucha en relevos australianos, con Javier Llanes, 17 años como profesional ya de Javier Llanes, alumno de Enrique Llanes, el Sol de Otumba, unos 76 de estatura y un peso de 92 kilogramos, complementados con Javier el Monarca Cruz, originario del Estado de Jalisco. Diez años de profesional. Se disputan dos caídas de tres que serán sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra el incontelible trío, integrado por el hijo del gladiador, Javier Llanes, Javier Llanes, y como capitán de su mano, el actual campeón mundial de peso, Javier Llanes, Fuerza Guerrera. En la esquina técnica se encuentra el formidable trío, integrado por Cachorro Mendoza, Javier Monarca Cruz, y como capitán de su equipo, el sensacional Javier Llanes, actúa como referís, Fonfín, y el vuelo, Rangel. ¡Bien! Aquí tenemos, qué grandes luchadores arriba del ring. Vea usted, qué colección de estrellas. Cualquiera podría llenar, aquí está el vivelot de la familia Llanes, de esa gran dinastía de luchadores. El Cachorro Mendoza, Javier Cruz, Javier Llanes, contra Jerry Estrada, recuerdan seguramente la tremenda lucha. Fuerza Guerrera y el gladiador. No pierdan esto. Bueno, pues perdió su cabellera Miguelito Llanes, ahí lo tienes a Jerry ahora. Así es, así es mago, perdió la cabellera la semana pasada, en una lucha terrible, dramática, con el satánico, pero no perdió la fuerza ni las agallas, este Jerry Estrada que está, como dice el dicho, como el gallo de Tiacleta, pelón pero cantador. Aquí está este Jerry Estrada, el hombre de Bonclova, frente al Cachorro Mendoza. El hombre de Bezcala de la Asunción, Jalisco, el Cachorro Mendoza. Gran experiencia. Luchador con gran ángel, este Cachorro Mendoza. El hermano de Ringo. Y que está regresando por sus fueros, este Cachorro Mendoza. Quiere llegar nuevamente a los sitios de Estelarista. Y tiene con que... Todavía tiene edad para hacerlo. Tiene los conocimientos. La técnica. Todos los atributos para seguir destacando este Cachorro Mendoza. Un candado al cuerpo de Fuerza Guerrera contra Javier Cruz. Ahí tenemos al campeón mundial welter de la RWA. El actual monarca universal de los welters. Fuerza Guerrera. Blue Demon en alguna época fue campeón mundial welter. Ahí tenemos a Javier Elborarca Cruz en este deporte. ¿Cómo tiene creatividad la lucha libre? El deporte de las crucetas. De los látigos, de las ranas, de los osos. Los cangrejos y yeguas voladoras. Las quebradoras y las tablas marinas. Los nudos, la anel, son las palancas, las tijeras. En fin, tantas y tantas llaves como este candado al cuerpo que aplica Fuerza Guerrera. O esto que no es muy legal, que digamos. Ahí está castigando, jalando del cabello Fuerza Guerrera a Javier Elborarca Cruz. Se molesta Roberto Rangel. Qué grato ver a este referi, Roberto Rangel. El hombre de charca, San Luis Potosí. El güero, Roberto Rangel. El otro referi, Pompín. Este Borarca Cruz tiene gran técnica. Originario de Guadalajara, Jalisco, el Borarca Cruz. Alumno de Pedro Anguiano. Bueno, aquí puede aplicar la desnucadora. Ahí está precisamente. Ahora el toque de espaldas con puente por parte de Javier Elborarca Cruz contra Fuerza Guerrera. Se molesta Fuerza Guerrera, pero vean cómo se lo lleva el Borarca Cruz. Alega ahí que lo jaló del cabello. Roberto Rangel muy atento, no le cree. Vamos a tener aquí el relevo. Aparece Javier Llanes, el hijo de Don Enrique. Su padre, el campeón. Campeón mundial medio Don Enrique Llanes en alguna época. Un título que le quitó a Sujicito. Regresaba Sujicito de los Estados Unidos. Y aquí el Tarzán López fraguaba su gran venganza. Y creaba a Enrique Llanes, que con la cerrajera sorprendió a Sujicito. Un pasado glorioso de la lucha libre mexicana, pero este es un presente. Vean ustedes lo que sucede. Golpeó ahí en la cuerda el hijo del gladiador. Y Fuerza Guerrera se lleva un terrible golpe. Se molesta también Jerry Estrada. Muy molestos los rudos ahí. Vamos a ver si esto no termina como el Rosario de Abosov. Ahí está el hijo del gladiador frente a Javier Yares. Castiga el hijo del gladiador la pierna izquierda. El hombre de la máscara es el hijo del gladiador. Su padre perdió la máscara en una lucha que ha pasado a la historia frente al santo. Y resultó ser Luis Ravírez. Este es el hijo del gladiador, el hombre de la máscara. Frente a Javier Yares una presa de muñeca. Castiga ahí Javier Yares. Se lo lleva la lona. Una cruceta por parte del hijo del gladiador. Muy atentos en la esquina de los rudos Jerry Estrada y Fuerza Guerrera. El rostro de Javier Yares. La cruceta. Aprieta fuerte el hijo del gladiador. Ahí está. La lucha en relevos australianos para ustedes, amigos de Televisa. Y de la super cadena Galavision. Vean ustedes, castigando ahí el gladiador. La zancadilla ahí de Javier Yares contra el gladiador. Una tijera corta por parte de Javier Yares. Este es el deporte espectáculo de la agresividad y la serenidad. La resistencia y la teracidad. Hay cuerdas de por medio. Tiene que romper Javier Yares. Va a protestar ahí Fuerza Guerrera. Patea a Javier Yares. Lo mismo hace Javier Cruz con el hijo del gladiador. Estamos llevándoles, amigos, la primera caída. Ahí tenemos al hijo del gladiador. No hay relevo todavía. Continúa en este duelo contra Javier Yares. Se lo lleva en ese derribe Javier. Castiga con ese candado al brazo Javier Yares. Muy buen ambiente habido Ceres Tarera Coliseo. Un derribe japonés del hijo del gladiador. Para ustedes la yegua voladora de Javier Yares. Ahí va a refugiarse a su esquina el hijo del gladiador. Lo tenemos abajo del cuadrilátero cuando aparece Jerry Estrada. Este es el Puma. Un Puma muy rápido. Desplazamientos veloces de este Puma Jerry Estrada. Muy astuto el Jerry. Gran lucha le dio al satánico. Ahí lo tenemos frente al cachorro Mendoza. La patada a la Filomena. Perfecta la patada a la Filomena. Cuando aparece Javier el Monarca Cruz frente a Fuerza Guerrera. El campeón mundial, Welter Fuerza Guerrera, el hombre de la máscara. Golpeando de esta manera en la nuca a Javier el Monarca Cruz. Recordamos a otro Monarca, José Luis Hernández. En alguna época gran figura en la empresa mexicana de lucha libre. Engancho un derribe de Javier el Monarca Cruz contra Fuerza Guerrera. Lo proyecta contra las cuerdas. Pero vean la habilidad de Javier Cruz. La cegadora y saca del cuadrilátero a Fuerza Guerrera. Aquí lo tenemos abajo del cuadrilátero. Esta es Fuerza Guerrera. Se molesta con Jerry Estrada. Aparece el hijo del gladiador. Y llama a cachorro Mendoza. Grandes duelos sostuvo en el pasado este cachorro Mendoza. Lo mismo que con Satánico, que con Sangre Chicana. Y ha regresado este cachorro Mendoza. La doble Nelson ahí de Fuerza Guerrera contra el cachorro. Equivocan ahí los rudos. Vean ustedes, dominando a los dos. El cachorro Mendoza están chocando ahí. Fuerza Guerrera y el hijo del gladiador. Y mal y de mal a los rudos en esta primera caída. Javier Yares frente a Jerry Estrada. Ustedes un golpe de antebrazo ahí de Javier Yares contra el Puba Jerry Estrada. Hacia afuera del cuadrilátero. Vaya golpe. Vaya golpe terrible que se lleva ahí Jerry Estrada. Javier Yares llevándose al hijo del gladiador y lo saca. Aparece Fuerza Guerrera, pero vean. Este Javier Yares por muchos años ha practicado también judo. Conoce de estas disciplinas y las combina a la perfección con la lucha libre. Dominando plenamente esta primera caída. El conteo de los 20 segundos reglamentarios. Ahí está Roberto Rangel contando. Aparece el hijo del gladiador, se arrepiente. Está haciendo tiempo, viene el conteo de Roberto Rangel. Aparece Fuerza Guerrera. Un muy astuto, muy mañoso Fuerza Guerrera. Vean ustedes. En alguna época también Fuerza Guerrera. Monarca de peso ligero. Vamos a ver, aquí está proyectando hacia los esquineros. Bien se sale Cachorro Mendoza. Choca ahí Fuerza Guerrera con el gladiador. La quebradora de Monarca Cruz contra Fuerza Guerrera. Ahí tenemos el castigo del Cachorro Mendoza. El crucifijo contra el hijo del gladiador. Javier Yares se lleva a Jerry Estrada al toque de espaldas. Aquí está, uno, dos, tres, fuera. Se han anotado esta primera caída a los técnicos. Javier El Monarca Cruz bien con esa quebradora para eliminar a Fuerza Guerrera. El Cachorro Mendoza se hizo cargo del gladiador. Y Yanes de Jerry Estrada. Brillante primera caída para los técnicos. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Aquí tenemos para ustedes, amigos de Televisa, la segunda caída. Fallando ahí el Pobah Jerry Estrada. El que no falla es el Marqués de Querétaro. Don Pedro, el vago se tira. Adelante, vago. Gracias, Miguelito Linares. Qué tremenda primera caída. A la Vuelta Española. La Hane perfectamente aplicada. Vea usted los vuelos. Ahí le salía de bandera para afuera. Ay, qué bueno que no cayó por Doña Vicky. Una vez que voló el santo, le quebró una pierna a la viejecita. Y a la semana siguiente estaba otra vez en su ringside, con su piernita enyesada. Y le firmaban sus nietecitos. Así llaman los luchadores, porque tiene bisnietos también. Le firmaban sobre el yeso. Un detalle hermosísimo de Doña Vicky, que siempre está en ringside. Por un instante me pareció el señor de la chamarra, pero no. No es el sitio exacto en que está Doña Vicky. Fuerza, Guerrera. El abrazo, nada. Esos derechazos, pues, son para acabar con cualquier luchador. Qué resistencia del cachorro. Hay cuerdas, pero el tratamiento es demasiado cruel. Muy cruel el tratamiento. El monarca Javier Cruz. Este muchacho tiene todo para ser un gran estrella. Algún día lo será. Hay que ser un señor de la lucha libre. Tener a de final de cuentas mucha paciencia. Para aguantar todo esto, además. Porque hay también carniceros del ring. Y Jerry Estrada es uno de ellos. ¿Ese fue foul? ¿Usted qué opina? El Bivelot Jan es, claro que es muy difícil que él tire un foul. Pero un árbitro puede. Aquí abajo del ring. Un porrazo bárbaro. Jerry Estrada sin pelo. Ahí lo tiene usted. Con esos vuelos estilo camisón francés. Algo así, ¿no? Como los de la Doña. De París. Los grandes modistos. Pero es un desalmado como usted puede apreciar. Porque el luchador exótico es más cruel todavía. ¿Qué va a hacer aquí? La jicarí, pero prohibida porque hay cuerdas. El árbitro interviene. Debe descalificar el árbitro. Debe descalificar el árbitro. Y el hombre de los holanes franceses ha puesto fuera de combate ya al cachorro Mendoza. Pues muchas damas vienen a aprender para después ir con sus modistas a que les hagan esos trajes. Haremos un acercamiento sobre este gran luchador que es Jerry. Ahí lo tiene usted a la derecha. A veces son de color de rosa, morados, azules, verdes. Ahí está la gente encrespada contra Fuerza Guerrera. Mírenla usted. Este es el público que pone y quita. Público al que tanto agrada el puñal y la gualdrapa. El libreto de ópera y el carnaval no cabe duda. Y como estamos acercándonos ya al carnaval, pues la gente lo siente. Pero Televisa lleva para ustedes la mejor lucha libre del mundo. El silbato suena. Adelante, doctor Morales, con la tercera y última caída. Mira esto. Querido Marqués, esto es verdaderamente impactante. Javier el Monarca Cruz. El día de hoy desea triunfar porque hoy le está dedicando la lucha a todas sus familias. Así nos puso. A todas sus familias de Tequila Jalisco. Saludos hasta Tequila Jalisco a los familiares de Javier el Monarca Cruz. Aquí proyectan a otro brillante tapatío. Aquí tienen a Javier Llanes el Bibelot. Como aquel extraordinario peleador, el Bibelot de Long Beach, Mando Ramos. Que fuera campeón mundial de peso ligero y que diera una gran pelea con el Chango Carmona. Aquí tienen al Bibelot Javier Llanes que está. Está lastimado de la frente mientras tanto. Parece que el hijo del gladiador, también de Guadalajara, Jalisco, está castigando al joven. Javier Llanes fue campeón de judo en el certamen nacional de los Estados Unidos a nivel juvenil. Estamos hablando de 1980. Y ahora Javier Llanes ahí queda pendiente. Aquí Javier el Monarca Cruz que también nos ha encargado un saludo para sus sobrinos Lalito y Memo. Allá en Tequila Jalisco. Su tío Javier Cruz un extraordinario luchador. Mientras tanto, el que fuera integrante de ese extraordinario dueto que vino de Guadalajara a Jalisco hace un par de años. Y que de hecho es el único sobreviviente. Javier el Monarca Cruz un verdadero ejemplo de lo que es entrega luchística, capacidad profesional. Es un joven apegado al gimnasio. Y lo recordamos con el gran Rafael Salamanca para que aquí responda Javier Llanes y el hijo del gladiador. Ya mi compañero y amigo Miguelito Linares había referido el antecedente paterno de este gladiador, su padre Don Luis Ramírez. Fue ultimado, si mal no recordamos, en un incidente vial. Y aquí aparece Jerry Estrada, el Puma. El hombre que la semana pasada diera una enorme, enorme lucha. Hay que seguir muy de cerca a Poncho Ramírez Pompín. Hay que seguir de cerca al hombre de la elegancia. El discípulo de los grandes modistos que es Roberto El Güero Rangel. Así lo está pasando de frente. Va por el Javier Monarca Cruz para que aparezca Fuerza Guerrera. El hombre que se dedica a la cría de aves y que su negocio es verdaderamente espectacular. El hombre produce alimento para aves. Y dice que su mayor orgullo es haber sido campeón mundial. Haber sido campeón nacional. Aquí el hijo del gladiador está siendo sometido. Cachorrito Mendoza, excampeón mundial. Vean que llevada lo está llevando de alita. Cuando mete el brazo derecho al hombro izquierdo, cambiando el perfil. Ahí lo proyecta el juego de cuerdas. Javier hace reguilete y quebradora la creación del sensacional maestro Raúl Romero. Hoy funcionario importante del Comité Olímpico Mexicano, donde quiera que esté. Querido maestro, lo recordamos con un enorme cariño. En un tete a tete se ha despojado del albo guante. Y Javier saca derecha estruendosa. Sobre la cara del Puma Jerry Estrada, apretando Javier con martillo. Ahí hay que cerrar para ver, para ver el castigo que se proyecta sobre el rival. Mucha gente debe de pensar que no es un castigo definitivo, pero sí es un castigo que aniquila. Aquí están sometiendo a Javier el Monarca Cruz para que aparezca Poncho Gutiérrez Pompín. Este referido, ustedes lo están viendo, es su segunda aparición. Javier Chávez está saliendo y ahí como si fuera una enredadera. Están sujetando Cachorrito. Se va a ir. Hace lo que se llama la rueca. Y ahora viene Javier el Monarca Cruz que dedica esta actuación a sus hijitos, Javis, Johnny y Lisset. Allá en Tequila Jalisco, aquí lo tienen ustedes. El de la zapatilla plateada está siendo castigado. En ese que es la esquina del infierno. Haciendo conexión con el averno en la avenida del Diablo, en la colonia. Vean ustedes la proyección en la colonia del Chamoco. Roberto el Güero Rangel cada que levanta. El brazo derecho despide a Aroma Sándalo. Aquí lo tienen ustedes, victoria. En esta caída número tres, Javier Monarca Cruz. Aún está pendiente. Aún está pendiente. No lo deja salir el Puma Jerry Estrada. Usted se ha de preguntar por qué le levantaron la mano a Javier Llanes. Sencillamente es descalificación. Rudeza. Innecesaria. Rudeza. Innecesaria. Se aplica el concepto de cuando se avienta por encima de la cuerda. Es cuando es ruleta rusa. Eso es interesante para que usted, que es un enorme conocedor. Cuando el luchador sale por arriba, es factor de eliminación, pero en la ruleta rusa. Aquí lo que están castigando es que lo proyectaron, lo aventaron sin haber hecho salida sobre la tercera. Fue una rudeza innecesaria. Eso, usted le tiene que aunar que en la esquina fue suspendido Javier el Monarca Cruz e indefenso lo estaban golpeando. El motivo de la descalificación fue que Javier el Monarca Cruz se quedó en una esquina. Y cuando usted hace contacto con una cuerda, la lucha se invalida. Ahí Javier el Monarca Cruz estaba fuera porque estaba haciendo contacto. Lo castigaron de más. Y esa es la causa por la cual están descalificando. Aquí tenemos a Javier el Monarca Cruz, que hoy ha dedicado su actuación a su familia en Tequila, Jalisco. Y salvo lo que usted opine, le estamos invitando para que nos acompañe a recordar que Televisa tiene lo mejor del mundo, que es la lucha libre de nuestro país.